Los Patriotas nos están esperando a medio kilómetro al norte. ¡Moveos! Patriotas, ¿eh? ¿Esos son los rusos buenos o los malos? Bueno, no nos van a disparar en cuanto nos vean, si es que preguntas eso. Sí, a mí me vale con eso, señor. ¡Fuego a discreción! ¡Migo a partido! ¡Buen trabajo! Debería haber otros puestos de guardia más adelante. Kamarov y sus hombres los estarán esperando en un campo al noroeste. Y menos de un día después de la sección del líder árabe de puesto, Yassin. ¡Sob, coloca algunas clay por enfrente de la puerta! ¡Después atrae su atención! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Hueles eso, Gav? ¡Sí, Kamarov! Bienvenido a la nueva Rusia, Capitán Price ¿Cuál es el objetivo? Tenemos que recuperar a un informador Los ultranacionalistas tienen BM-21 al otro lado de la colina Sus cohetes han matado a cientos de civiles en el valle de abajo No tan rápido ¿Recuerdas Beirut? Vienes con nosotros Supongo que te debo Por cojones que sí Vanía, entra y prepárate para atacar Ferra a mi señor Por aquí, hay un buen punto desde el que tu francotirrador puede cubrir a mis hombres Equipo de francotiradores en posición Gas, cubre al flanco izquierdo Recibido, cubriendo al flanco izquierdo Todas las unidades, comenzar el ataque Yo lo veo más Cargate a los ametralladores en las ventanas para que los hombres de Camarón puedan asentrar al edificio ¡Mierda! ¡Helicópteros enemigos! Camarón, ¿no dijiste que habría helicópteros? No dije que no habría ninguno Debemos proteger a mis hombres de esos helicópteros ¡Por aquí! Camarón, date prisa Quiero a ese informador No tiene nada de lo que preocuparse, Capitán Price Eliminaremos los PM-21 y abriremos un camino directo hasta tu informador ¿Qué estáis? ¿Cuánto tiempo yo te necesito? ¿Ladno, ya puedo arrasar? Señor, tenemos compañía ¡Lelicópteros acercándose a gran velocidad! Señor, deberíamos dejarlo inconsciente Todavía no ¡Contacto enemigo al norte! ¡Contacto enemigo al norte! ¡Contacto enemigo al norte! ¡Gracias! 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 Mis hombres se han encontrado con fuerza y resistencia. Ayúdeme a apoyarlos desde los acantilados. ¿Qué pasa con nuestro informador? ¡Se le acaba el tiempo! ¡Entonces ayúdanos! Cuanto más puedan entrar mis hombres en el pueblo, más cerca estaremos de asegurar a tu informador. Qué gusto me he quedado, madre. Ah, perdón, no quería molestar. Nada, sigue, sigue. No ha pasado nada. Claro. ¡Gracias! 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 ¡Ahora hacemos progresos! ¡Sígueme hasta la estación eléctrica! ¡Gracias! ¡ politique de deprimidos! ¡GANuclearık görsela! ¡Basta de disparar! ¡Dónde está el informador? ¡Detézceles! ¿De dónde está? ¡La casa! ¡La casa en el extremo norreste del pueblo! ¡Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Ahora siéntate en la esquiva. ¡¡Tonga! Tenemos que llegar a esa casa antes de que le pase algo al informador. ¡Vamos! 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 ¡Inemigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!